Basta es suficiente para mí, traje el globo y siempre hasta el fin La mejor y nada del país, hoy mañana y siempre junto a ti Mi corazón contigo hasta el final, y esta copa tenemos que ganar Pasan los años, no voy a abandonar, porque soy un gran de tumbas popular Señores, soy alguien, yo dejo la letra, y siempre haciendo un carnaval Y sin pensar, te vas a enamorar, es la hechada loca que te viví en tu canal Y sin pensar, te vas a enamorar, es la hechada loca que te viví en tu canal Y sin pensar, te vas a enamorar, es la hechada loca que te viví en tu canal Basta es suficiente para mí, traje el globo y siempre hasta el fin La mejor y nada del país, hoy mañana y siempre junto a ti Mi corazón contigo hasta el final, y esta copa tenemos que ganar Pasan los años, no voy a abandonar, porque soy un gran de tumbas popular Señores, soy alguien, yo dejo la letra, y siempre haciendo un carnaval Y sin pensar, te vas a enamorar, es la hechada loca que te viví en tu canal Y sin pensar, te vas a enamorar, es la hechada loca que te viví en tu canal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!